Hola, muy buenas, que tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, estamos aquí con Sirris, habíamos llegado a esta zona Aquí este puente estaba custodiado por un dragón, yo no sé si por aquí podremos acceder también Aquí que está el santuario de la bestia, aunque ya lo visitamos teletransportándonos, pero bueno, por ver que hay por esta zona Yo no sé si esto se puede ir o no, porque a veces en el mapa aparece en estas zonas y realmente no hay terreno Y luego no sé si por aquí podremos acceder a toda esta zona Pues lo veremos, vamos en primer lugar a subir de nivel Uno de aguante Y uno de fuerza Y nos faltarían 20.000 para subir otro nivel No creo que tengamos consumibles suficientes 5.000 8.800 9.000 10.400 Bueno, a lo mejor sí tendríamos, pero bueno, no lo sé Habíamos llegado a esta torre El diablillo este que ponía las instrucciones de lo que había que hacer Está... está roto Entonces, no sé Vamos a dar una vuelta por aquí cerca a ver Normalmente hay que buscar bestias inteligentes Que en el primer caso eran Tortugas ¿Veis? es lo que digo Todo esto, estamos aquí Y toda esta zona Realmente son como los acantilados Por lo tanto Toda esta zona de alrededor Pues Será inaccesible Vamos, inaccesible Es que no hay zona Directamente Cuidado, Sirris Entonces A ver Si vemos algo por aquí No veo una pared oculta Este salto Lo vimos en el capítulo anterior Conecta con la parte del árbol áureo pequeño, ¿no? Sí Aquí es donde estuvimos en las tumbas Que por cierto Nos dejamos aquí este objeto Recógelo, Sirris Vale Pues no lo sé ¿Qué hay que hacer aquí? No creo que haya puerta oculta Habrá que Hacer algo No sé Como no hay que romper estos cristales de por aquí Que no se pueden romper Bueno, pues nada Entonces lo que vamos a hacer es Ir hacia Bueno, primero vamos a Ver dónde lleva esto Que si no me equivoco Nos lleva a la otra gracia que vimos No sé si por aquí Por aquí abajo Hay una muerte segura ¡Hostia! ¿De dónde ha salido esto? Mira, por eso hay tantos huesos aquí Digo, a ver si hay algo arriba En este árbol Pero no Hostia, otra vez O sea, aparecen de forma mágica por aquí Míralo Por aquí están los osos que vimos Mirad lo que hay aquí Cueva de Montedrago Vamos a tocar la gracia Pero vamos antes A terminar de explorar Lo que nos queda por aquí Y luego venimos Ya tenemos activada la gracia Del oso este vamos a pasar Ok, intentamos matarlos Estamos cerca de De gracias Aquí hay dos osos Y aquí está la otra gracia Descansamos Porque por aquí viene el oso Creo que vamos a intentar matar a este oso Y si se nos complica mucho Lo dejamos aquí Ahí va Pensaba que iba a ser más poderoso O sea que el poderoso debe ser el otro Este está aquí de Para que nos confiemos Y este seguro que es más complicado Ah no Pues mira Vale, pero de todas formas Espera, lo que pasa es que vamos a viajar Desde la Bueno, que digo Desde la gracia Si podemos viajar desde aquí Vamos a explorar antes Esto de por aquí Y luego Venimos a la cueva de Montedrago Entonces nos vamos a la torre de Len Y venga Vamos por aquí primero Vale, aquí también tenemos que cruzar por este puente Ojo que en los puentes aquí en el Den Ring Suele haber trampas Aunque parece que este no es el caso Eh Joder ¿Qué ha sido eso? Mierda, veneno Ojito Ojito que aquí es que Los enemigos tienen mucha vida Y además queda mucho Joder Joder ¿Habéis visto eso? Joder Joder Este No solo puede ser un crítico Porque te golpea Se va hacia atrás Vale 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 Joder Joder Hostia Es que aquí pisas Lo que sea Y te envenenas Yo creo que esto Había una nota que decía Que las ascidias de tierra Son suaves cuando tocan el suelo El veneno provocará su ruptura Pero no es exactamente ¿No? Esto es Joder Ey Que te he visto venir ¿Eh? ¿Qué te pensabas? Vale Muerto O sea Las ascidias Son estos Esas cosas que hay ahí Vamos a intentar evitarlas Joder Mierda Mierda Es que está todo lleno de ascidias Oye Encima de torre entera Ah sí también Lo que pasa es que Al ir más rápido Es más difícil Que nos Envenenemos Pero pasa lo mismo He visto ahí un enemigo Uy va No me he envenenado Ahí de milagro Ahí hay dos Joder Joder Dos Hay cinco O cuatro No Un crítico Sirris Vale Muerto Bueno Solo el dos No se han enterado Un poquito más cerca Sirris Vale Muerto Qué mal tiempo hace Está lloviendo Ahí va otro Vale 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 Qué más tenemos Por aquí Aquí no hay nada En estas ruinas Vamos a poner un marcador Vamos a poner un marcador Aquí Espérate Hay algún marcador Por ejemplo Este Que lo vamos a quitar Vale Vale Aquí está el puente Constituyado por ese dragón Ah mira Mira hay una gracia ahí Vale Pues por aquí entonces No hay nada más Iremos hacia aquella Basílica Puede ser Vamos a tocar esta gracia Y bueno Y bueno Vamos a meternos con el dragón ¿No? Espérate No me he sentado Vamos a sentarnos Me gustaría gastar las runas Nos faltan Diez mil ahora Entonces ahora seguro que tenemos Eran 42 mil 472 O sea nos faltan 1200 200 Venga otro de fuerza Lo que pasa es que aquí En el Puente Vamos a tener peligro De morir por caída No vienes Hacia aquí Joder Joder Vete 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 Sirris Ah está ahí con la medusa Que se la carga ya Cuidado Cuidado Dragón volador Greyer Cuidado 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 Que te sirves Hostia Me mató Vamos a ver Vamos a ver Cuidado 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 Corre Corre Sirris Mierda Hostia Vete 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 Sirris Vete Atrás Atrás Ven Corre Gracias por ver el video. ¡Vámonos! ¿No? ¿Qué haces? ¡Vámonos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Corre, Sirris! ¡Corre! ¡Vale! ¡Vale! ¡Genial! Bueno, pues nada, hemos despejado el puente Corazón de Dragón Vamos a ir hacia el otro lado Simplemente por ver si hay algo Pero vamos, no tiene pinta Constitución de bestia Vale, por aquí hay algo más Nada más Vale, esa es la parte de abajo Aquí estaba el El avatar del árbol El avatar putrefacto Esto es un campo de rayos Y nada más Oye, ¿no se habrá abierto La torre al matar al dragón? Miramos a ver No creo, pero bueno Aquí había un salto para torre entera Pues no Vale, pues entonces vamos a volvernos Por el puente Mira, esto es un dragón Solidificado aquí ¿Cómo se llama eso? Cuando Se convierten en piedra O algo así Los Los animales Que eran muchos años Muertos Vale, pues nos quedaría Ir hacia aquella basílica O lo que sea Para aquello Por cierto Hemos conseguido 80.000 Runas Vamos a gastarlas Antes de seguir Vamos a subir Fuerza Y nos quedan 8.200 Más o menos 3.000 5.000 Yo creo que sí tenemos Ahí debemos tener Sí Pues venga Vamos a llegar a 40 De fuerza Luego creo que vamos a subir Un poquito el vigor Que por aquí los enemigos Hacen bastante daño Vale, entonces Parece que nos queda Este trozo de por aquí Luego ya lo subimos Para arriba Vale, no sé si hay mucho Por aquí, la verdad Están los enemigos Estos Pero es que no veo Que haya nada Hostia Aquí está uno de estos Espérate Ahí va Se me ha escapado No lo he visto Sirio No te atasques Vale, pues es que No hay nada más Que estos enemigos Pues vámonos Oye, ¿eso qué es? Oye, el árbol este Está como loco, ¿no? Oye, tampoco hace tanto aire Está bailando, tío Qué pasada ¿Cómo se lo pasan aquí? Vale Por aquí hay enemigos De estos Mira lo que va a haber aquí Una semilla dorada Joder, qué hostia ¡Hostia! Me mataron Bueno, cogemos las runas Ojito, que es que estos enemigos Meten mucho daño Y no se les ve bien Por lo menos es que a mí Me aparecen de repente Casi sin darme cuenta Hostia 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 Hostia, mirad lo que hay ahí Vamos a por él Ojito, ojito Oh, ostia ¡Hostia, corre! Ahí va. ¡Joder! Me mató. ¡Hostia, que he venido aquí a Santuario de la Vistia para estar más cerca y se ha despertado! ¡Joder! ¡Joder! ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Me mata aquí! ¡Joder! 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 ¡Me mató! ¿Para ahora está tan tranquilo o qué? ¡Joder! Pues nada. Entonces vamos a lo que íbamos. Estábamos intentando matar a este boss. Vamos a ver si podemos. ¡Joder! ¡Joder! ¡No, cuidado! ¡Hostia, menos mal! Que le ha parado la edificación. ¡Joder! Pero vamos a ver, tío. ¿En serio? ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos a ver! ¡Joder! ¡Joder! ¡La puta! No. Yo creo que este tiene mucho nivel para ahora. El nivel que tenemos él. Cuidado, coge el hacha. Cuidado, coge el hacha. No. Joder, es que ahí... Algo no te da seguro, eh. Pues eso, que yo creo que tenemos poco nivel para este ahora, eh. O sea, creo que vamos a dejarlo y vendremos más adelante. Joder, ahí no le esquivó bien eso y me ha reventado. Encima a veces, tío, se queda muy lejos y no le doy. Vale, ahí lo mejor es soltarle. Ves, tío, es que esas algunas te da avance. Bueno. Pues lo dicho, yo creo que vamos a dejarlo para más adelante. No estoy pudiendo hacerme con él. El crío bestia de repente despertó, nos atacó y ahora ha vuelto su letargo. Pero bueno, lo que vamos a hacer... No sé si nos queda algo por aquí. Yo creo que no, porque está el boss. Y toda esta parte por aquí, yo creo que más o menos la hemos explorado. Vamos a ir un momento por este lado. A ver si vemos algo. Es que aquí hay ruinas de estas, pero no veo que haya nada. No sé si nos queda algo. ¿Ahí hemos estado? Sí, por aquí sí estuvimos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que habíamos puesto aquí un marcador, el 3. Ah, pero el 3 está en el puente. Más o menos, exacto. Vale, pues yo creo que no hay nada más por aquí. Lo único el boss... Luego nos quedaba una cueva. Y aquí nada, simplemente es la guarida del clérigo bestia. No sé qué habría pasado si hubiésemos conseguido derrotarlo ahí cuando... Se despertó y nos atacó. Pero nada, por aquí... No hay nada más. Aquí está el boss. Por si acaso era una puerta oculta. Y por detrás, pues el vacío absoluto. O quizá no. Ahí va, abajo hay como una edificación. Pues seguro que... De alguna forma se puede acceder. A lo mejor si hubiésemos al derrotar al clérigo bestia se había abierto un camino. Uf, qué mal rollo me da pasar por aquí tan cerca del abismo. Bueno, pues nada más. Bueno, pues nada más. De momento vamos a dejar ahí a este boss. No sé si hacer ya las catacumbas en la cueva de Montedrago. Vamos a viajar aquí. Bueno, pues aquí estamos en la cueva de Montedrago. Me estaba planteando dejar el capítulo. Alguien ha muerto por ahí. Pero creo que vamos a explorar ya la cueva, ¿no? A ver. Vale, está. Por aquí salimos. Por cierto, vamos a descansar porque no tenemos equipado la hoja refulgente mágica. Por cierto, tenemos para aumentar un vial más. Pues por supuesto. Vale, genial. Y además, pues nos tendremos que equipar el bastón de mago. Que no lo desequipamos. Y nada, pues vamos a ver. A ver qué espíritu llevo. Vale, los soldados marionetas y los lobos. Venga. Vale, un oso. Seguro que este no es tan sencillito como los que nos hemos encontrado fuera. Runa dorada. Piedra caliente. Por aquí no habrá más enemigos. Que nos sorprendan. Mientras nos peleamos con el... Con el oso. Joder. Efectivamente, este no va a ser tan sencillito. No me acuerdo que daba dos. Joder. Madre mía, tío. Joder. 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 Este difícil, eh. Joder. Es que ese golpe. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Uy va, casi me pilla ahí No te veo Uy va Fijaos La poca vida que le metemos Me cogió, estoy muerto Uy va, casi Joder, es que cuando se va también te mete un daño No, más de uno no, porque tienes que recuperar Uy va No, ¿dónde estás? Más de uno No debería darle Joder Joder Hostia, me he vuelto a coger Ahora sí que estoy muerta Míralo Bueno pues es que yo creo que no tenemos nivel para... Este enemigo Joder, es que esta zona No sé, ya nos costó mucho Bueno El árbol aureo nos costó Aunque bueno Con paciencia y teniendo mucho cuidado lo pudimos matar Bueno, el dragón no nos costó demasiado El bot de aquí Bueno, ya lo he visto Entonces no sé Es que estoy dudando si esta zona es para el nivel que traemos El caso es que yo creo que hemos explorado todo lo que podemos explorar Porque hemos hecho toda esta zona Aquí no veo cómo acceder Porque desde aquí no se podía Vamos a ir aquí un momento para revisarlo Pero no se podía bajar Yo creo que para acceder a toda esta zona Probablemente haya que entrar A la ciudad de Celia Que se supone que había que encender tres torres o algo así Pero no las hemos encontrado Entonces yo creo que para acceder a esta zona habría que entrar por ahí Y también para acceder a esta Que tampoco hemos visto Cómo se puede acceder Entonces vamos a ir aquí un momentillo Para asegurarnos Pero está aquí el salto Que sube a la parte de arriba Pero es que No veo forma de acceder a ahí Oye, salvo que sea a través de la cueva esa en la que hemos estado La cueva está aquí Bueno, puede ser Lo que pasa es que Joder, yo es que Creo que no tenemos nivel ahora Para esta zona Por eso también nos costaban tanto los enemigos Pues Aquí a esta zona tampoco Sabemos cómo acceder No, no, no te No, no te No, no te No te Cuidado que aquí los perros también meten mucho Tienen mucha vida Aunque no nos vamos a meter con ellos ahora Y bueno, de todas formas tenemos 42 runas Luego está la torre esta que tampoco sabíamos cómo entrar Este es todo el barranco ¡Hostia! Aquí morimos Vale, bueno, pues entonces nos vamos a quedar aquí La cuestión es que se saquea este barranco Que nos daría acceso a este castillo o fortaleza o lo que hay aquí No podemos acceder y a esta parte de aquí tampoco Entonces yo creo que aquí se tendría que acceder atravesando la ciudad de Selia Y aquí o bien por la cueva esta Quizás O también atravesando la ciudad de Selia Entonces como no vemos forma de acceder Pues lo que vamos a hacer en el próximo episodio es irnos aquí a Liurnia Teníamos por aquí un mapa Iremos aquí a la isla del Hechicero Y continuaremos por lo que nos queda de Liurnia El caso es que hoy Dejamos el capítulo por aquí Y nada, pues como siempre espero que os haya gustado este sufrido episodio Y bueno, tendremos que volver a esta zona para acabar con ese post Y adentrarnos en la cueva Pero será más adelante cuando tengamos un poquito más de poder de ataque Y nada, pues lo dicho, lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Cualquier cuestión me comentáis Y nos vemos Muchas gracias Hasta pronto